La panela antioqueña será la base de los famosos alfajores argentinos gracias a una negociación entre Fede Panela y ese país latinoamericano. 20 toneladas de panela pulverizadas salieron desde Cisneros ayer y hoy están en Cartagena listas para ser despachadas al país gaucho. Este es el segundo envío después de uno de prueba que se hizo en noviembre pasado. Las negociaciones con los galleteros argentinos comenzaron el año pasado y después de un envío de prueba de panela pulverizada ya es un hecho que 20 toneladas de este producto se despacharán hacia Argentina mañana. En noviembre hicimos una primera exportación piloto, nos fue muy bien, la inocuidad del producto fue excelente y entonces se está poniendo una segunda exportación que sale mañana de Cartagena hacia Buenos Aires de 20 toneladas. La meta son 50 toneladas mensuales hacia esta industria. No serán solo los alfajores argentinos los que sean elaborados con panela antioqueña, también hay otras negociaciones tanto por el mercado externo como el interno. En panela estamos innovando mucho, no solo va a ser la panela para nivel industrial, con destino sobre todo a la parte de galletería, sino también dentro de poco vas a ver en los almacenes de cadena vas a ver panela saborizada, con pulpa de fruta, fortificada con vitaminas y minerales. Antioquia ocupa el cuarto lugar en el país en cuanto a producción de panela, las 20 toneladas despachadas argentinas son todas de productores de cisneros.